Se cumplió la primera semana de los operativos en conjunto entre el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Guayaquil, la Gobernación de Uruguayes y el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las operaciones se han concentrado en lugares de comercio, en las llamadas zonas calientes y en los alrededores de entidades bancarias. Hace unos días se efectuó la segunda reunión del Comité de Seguridad en la sede de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, en donde la alcaldesa Cintia Viteri mostró su malestar, porque la policía no le habría presentado un plan de trabajo pese a la inversión efectuada por el municipio en materia de seguridad. Y para dialogar sobre este tema, vamos a dar paso a la segunda entrevista del día con el Coronel Fernando Castillo, Jefe de Operaciones de Zona 8 de la Policía Nacional. Adelante. Coronel, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias. Alberto Franco los saluda. Buenos días. Un saludo cordial de parte de la Policía Nacional de la Zona 8 a toda la ciudadanía. Un buen día. Coronel, ¿de qué se trata el plan Diciembre Seguro? Bueno, el plan Diciembre Seguro es un plan implementado a nivel nacional por las fechas en las que estamos viviendo. Las fechas de noviembre y diciembre se incrementa el comercio en todas las ciudades del país. Existe más la influencia de personas, las actividades comerciales y el traslado de valores se incrementan en todo sentido por las festividades mismo de Navidad y Año Nuevo. La policía tiene como misión fundamental la seguridad y el orden público a nivel nacional y se incrementan también los operativos de los patrullajes en los lugares de mayor comercio a nivel nacional. Son evidentes los esfuerzos de la Policía Nacional para combatir a las diferentes bandas, los diferentes tipos de delitos. Pero ahora último hemos visto que existe un repunte de actividades delictivas. ¿La Policía ha hecho algún trabajo de investigación al respecto para determinar el origen, uno, de la violencia y, dos, del incremento de las actividades delictivas, el motivo esencialmente? Bueno, la Policía Nacional aquí en la zona 8 tiene ya una estrategia operativa e integral para fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público. Basada en el análisis que hace nuestro departamento de análisis de la información que tiene las estadísticas de los delitos por sectores, por circuitos, por zonas y subzonas. Entonces, basado en esta estadística, se determinó que en la ciudad de Guayaquil existen 18 áreas de concentración de la violencia, en las cuales en tres distritos se concentra el 50% de la violencia criminal, es decir, homicidios y asesinatos. Estos tres distritos son El Sur, Esteros y Durán. Para fortalecer estos distritos en los cuales existen estas áreas de concentración de la violencia, existen varias estrategias que ya se están implementando desde hace meses atrás y las cuales estamos con la llegada de 500 policías nuevos en este mes, no nuevos, sino que vinieron a fortalecer la seguridad de aquí en Guayaquil. Se han incrementado los operativos en estos sectores. Entonces, ¿qué tipo de operativos se hacen para combatir en estas áreas de concentración de la violencia? Operativos CAMEX, que son conjuntamente con fuerzas armadas para el control de armas, municiones y explosivos. Operativos también, los megaoperativos que nosotros denominamos, que son operativos que se hacen en la misma hora en toda la ciudad de Guayaquil, en diferentes lugares y a la misma hora para poder aumentar la percepción de seguridad y de igual forma disminuir la oportunidad que tienen los delincuentes para cometer sus actos ilícitos. De igual forma, esto en cuanto a violencia criminal, en cuanto a delincuencia, se ha determinado que en la ciudad existen 31 áreas con problemas crónicos en lo relacionado a delincuencia. También focalizadas este problema principalmente de robo a personas, de robo de accesorios en tres distritos, Modelo, Nueve de Octubre y Florida. Para estos distritos están otro tipo de estrategias. Por ejemplo, las esquinas seguras se han determinado que son 43 esquinas en las que más problemas de robo a personas tenemos y se ha incrementado personal policial fijo para que patrullen estos lugares. Otra estrategia es las carpas seguras en los centros comerciales y los lugares de mayor concentración de actividades por este mes. También se ubica personal policial para prestar auxilio e información a las personas que lo requieran en estos sectores de afluencia comercial. Muchas veces las actividades delincuenciales no se realizan en grupos con violencia. Se las hacen calladamente con disimulo, pero que operan en bandas también. Bien, ¿hay alguna forma en la que esté habiendo despliegue especialmente de policía civil, de civil sin uniforme, especialmente en centros comerciales, en zonas de afluencia de personas, como para poder detectar este tipo de delincuencia? Los servidores policiales contamos con tres ejes de nuestros servicios policiales. El eje preventivo, que es la policía no informada. El eje investigativo, que es la policía que trabaja de civil y que también se dedica a realizar labores de investigación. Y el eje de inteligencia, que también trabajan de civil, sacando información en los lugares más competitivos. Entonces, la estrategia, como yo le indicaba, es una estrategia integral. Abarca todos los tres ejes de la Policía Nacional. Preventivo, investigativo y de inteligencia. Enfocados en los lugares que yo le indiqué, de acuerdo a la focalización del ideal tipo de delito, existe personal de civil trabajando para identificar a estas bandas cuando son organizaciones criminales. Pero la mayor parte de delitos se producen por delincuencia común en lo relacionado a robo a personas. Que no es más que los delincuentes aprovechan la oportunidad que le dan las personas para cometer un acto delictivo. Como función, la policía preventiva es disminuir la oportunidad que tienen los delincuentes a través de nuestra presencia policial, con policía uniformada, a través de nuestros patrullajes, que hacemos únicamente policía y también con otras instituciones como ATM y como Fuerzas de Armadas. El narcotráfico tiene dos grandes grupos. Aquel que opera y que recibe la droga para reenviarle a Europa y Estados Unidos, que son unos grupos. Y los otros, los que reciben la droga para distribución y consumo local. Esta droga, además de esto, existen los que traen el dinero para el respectivo lavado. Dentro de estas tres formas que tienen que ver con el narcotráfico, ¿de qué manera la policía está actuando? Uno, para detectar los ingresos de dinero que vienen para ser lavado bajo diferentes formas. Préstamos, chulco, recompra de artículos robados. Uno. Y dos, la venta de droga, tanto en microtráfico como en distribución real. ¿Y la violencia que nace de esto? Sí, existen unidades especializadas que están ya tomando acciones en cuanto al microtráfico, que es uno de los principales problemas que aquecen a la ciudad de Guayaquil. Ya hay algunas organizaciones desarticuladas y de igual forma se ha establecido que el gran porcentaje de las muertes violentas que han sucedido aquí en la ciudad de Guayaquil es debido a problemas relacionados con el microtráfico, ya que son muertes selectivas de personas que ya, que en su mayor parte tienen ya antecedentes delictivos también. Entonces, las unidades especializadas de policía nacional, policía judicial, la unidad de antinarcóticos, la unidad contra el lavado de activos, son unidades especializadas que ya tienen abiertas indagaciones previas y hacen investigaciones relacionadas a estos temas. Entonces, cada unidad tiene sus funciones propias dentro de la policía nacional, pero cuando tenemos que actuar, lo hacemos de forma conjunta y de manera integral. Una de las quejas que hay es lo de las autoridades. Disculpe. Perdón, no le escuché. ¿Me puede repetir la pregunta? No le escuché, disculpe. Ya, no. Existe cierta inquietud de parte de algunas autoridades sobre el por qué no se bloquean las comunicaciones desde las cárceles. Hay maneras de hacerlo indiscutiblemente vía electrónica y desde ahí salen muchas veces las actividades delincuenciales o se dirigen las actividades delincuenciales. ¿Por qué no se hace ese bloqueo? Bueno, Policía Nacional tiene la función de la seguridad externa de los centros penitenciarios. Hay el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, que es la que maneja el control interno de las cárceles. Sé que se están haciendo ya las coordinaciones para poder establecer y realizar un bloqueo total de lo que es la señal de celulares dentro de las cárceles, pero esa pregunta no la podría contestar yo porque nosotros manejamos únicamente la seguridad externa de los centros penitenciarios. ¿Cómo se deciden los puntos de despliegue de los operativos que se realizan a lo largo de la ciudad? ¿A partir de los sitios que usted indicó? Hay un análisis diario que realiza nuestro Departamento de Análisis de la Información basado en las estadísticas que nosotros tenemos de las denuncias de robos que han existido de los diferentes tipos de delitos. En base a estos análisis nos determinan puntos y lugares en los cuales mayor cantidad de estos eventos se producen. En base a estos puntos y en base a las horas en los cuales se producen, nosotros desplegamos nuestros operativos policiales y el servicio policial en estos sectores. Hay un análisis, la policía no actúa ya de una manera intuitiva y reactiva, sino ya previo a un análisis delictual que nos indican cuáles son los lugares donde se debe aumentar la presencia policial, en cuáles lugares se debe intervenir con otro tipo de unidades policiales, por ejemplo, para el microtráfico, por ejemplo, para el robo de accesorios, operativos específicos con una finalidad en determinados sitios. ¿Qué hace la policía para obtener el apoyo de la gente, para que la gente la ayude en su labor? Bueno, tenemos también otras unidades, la unidad de policía comunitaria, cuya función es el acercamiento hacia la ciudadanía, a través de asambleas comunitarias, a través de ferias de seguridad que se realizan en varios sectores de la ciudad, a través de los servicios que siempre que presta Policía Nacional, la activación de botones de seguridad cuando una persona así lo requiera. Por las fechas también tenemos el servicio nuestro de traslado de valores. Hay mucha gente que conoce de este servicio, pero que no lo solicita, y a veces por la confianza que tienen, es víctima de algún tipo de delito. Entonces, lo que yo sí pido a la ciudadanía es confiar en la Policía Nacional, pedir nuestros servicios. Tenemos también el servicio de encargo a domicilio, que debe acercarse la gente a lo que sea más cercano, de hacer un registro, llenar una ficha, y la policía tiene la obligación de patrullar la casa de un ciudadano cuando éste vaya a salir del país o salir de la ciudad por las fechas de festividades que estamos viviendo en este mes. Entonces, Policía Nacional tiene varios servicios a disposición y que son gratuitos de la ciudadanía, pero que sí solicitamos es que confíen en la Policía Nacional y soliciten estos servicios para la ciudadanía. Igual otro servicio que está ya brindando Policía Nacional es el plan de retorno seguro. Hay policías que se encuentran en el aeropuerto para brindar el acompañamiento a las personas que llegan del extranjero con mercadería hasta su domicilio a fin de evitar que tengan algún problema de tipo delito. La alcaldesa exigía un plan operativo. ¿Ya se lo enviaron? El plan operativo la Policía Nacional lo tiene y es en base al cual trabajamos siempre. La Policía Nacional basa sus estrategias y basa sus acciones siempre en planes operativos. Como ejemplo, el plan operativo que estamos en este momento es el plan de siempre seguro a nivel nacional. Entonces, yo creo que ya se le va a hacer llegar a la señora alcaldesa el plan operativo referente a Policía Nacional que se solicitó. Perfecto. Coronel, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado hasta ahora en la mañana y que tengan un muy buen día de trabajo y nos proporcionen la seguridad que toda la gente requiere y necesita especialmente en este mes. Le agradezco la entrevista, igual un gusto y un saludo a toda la ciudadanía. Buenos días. Felicidades en sus filas.